Amables televidentes de TV Legislativa y oyentes de la radio de la Asamblea. Durante la jornada de este viernes, las autoridades de la legislatura y varios asambleistas de Alianza País sorprendieron al anunciar la decisión de modificar un tramo del proyecto de ley de redistribución de la riqueza, excluyendo la tabla que se relaciona con el cálculo del tributo para los herederos indirectos que eventualmente puedan justamente heredar, con un techo de hasta 77.5%. Este tema y con esta alternativa la Presidenta de la Asamblea ha descartado además el retiro por parte del Ejecutivo de este proyecto de ley y también que el Parlamento eventualmente decida archivarlo. Tema que no motiva la primera entrevista de la jornada de hoy. Alexandra Ocles, lideresa de organizaciones afroecuatorianas, asambleísta constituyente, secretaria de los pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana, asambleísta nacional por Alianza País, coordinadora de la bancada legislativa. Asambleísta, bienvenida. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, el día de hoy usted atestigó, fue parte justamente de esta red de prensa de las autoridades de la Asamblea Nacional con otros legisladores de Alianza País. Esta decisión anunciada el día de hoy de excluir la segunda tabla, aquella que tiene un techo de hasta el 77.5%, ¿ya es una decisión oficial definitiva? Bueno, es una posibilidad que se ha discutido a la interna del bloque y en ese sentido Virgilio, presidente de la comisión, la planteó como una parte de análisis también de la propia comisión. Por tanto, nosotros el día lunes tenemos bloque durante la tarde y en esa reunión vamos ya a concretar claramente por dónde iría la nueva tabla que se estaría planteando. Pero, ¿dónde surge la idea de eliminar esa tabla? Bueno, habíamos discutido en algunos momentos en la posibilidad de revisar, porque efectivamente considerábamos que en el caso de herederos indirectos era bastante alta. En esa perspectiva entiendo que la comisión también ha tenido distintas observaciones de los asambleístas que integran la comisión de régimen económico y en esa línea están planteando la eliminación de la tabla. Pero, ¿alguien podría pensar que esta decisión obedece a la presión ejercida por algunos sectores ciudadanos, políticos y sociales que a lo largo de esta semana se han manifestado en contra justamente del contenido de este proyecto? Bueno, yo creo que ahí es importante manifestar que esa es una evidencia de que cuando llega un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, sobre todo si es enviado por el Ejecutivo, ese proyecto de ley no sale como entre. Es decir, hay un proceso de discusión, de debate, de análisis de cada uno de los proyectos de ley y en ese sentido este responde también al debate que ha hecho la comisión. La comisión de alguna manera está planteando que se puede eliminar esa tabla y que en la otra tabla que se mantiene igual se pueda revisar los montos. Creo que es una acción necesaria. ¿Obligada por las circunstancias? No, no, no obligada por las circunstancias. ¿Usted podría pensar que están cediendo a la presión? Sí, seguramente muchos van a estar manifestando lo que usted expresa en este momento, sin embargo creo que no tiene nada que ver con la presión que se está haciendo a través de las movilizaciones. Sí tiene que ver con un análisis a conciencia, un análisis profundo que está haciendo la comisión frente a este proyecto de ley. Ahora, la presidenta Rivadeneira también en la jornada de hoy ha descartado que el proyecto pueda ser archivado o que el Ejecutivo pueda retirarlo. ¿Está definitivamente descartado hay una decisión política de sí o sí avanzar, aunque sea con cambios, pero avanzar en el trámite y aprobación de esta normativa? Claro que sí, Fabricio. Está descartado. Por ningún motivo el Ejecutivo va a retirar ese proyecto de ley. Por ningún motivo vamos a plantear el archivo de esa ley. Vamos a avanzar con la discusión, con el debate que nos parece que es lo adecuado. Pero además porque no es cualquier ley, es decir, esta es una ley que tiene que ver, si quiere, con una discusión ideológica profunda de la Revolución Ciudadana en torno a la política fiscal. Y que en este sentido para nosotros es una apuesta importante dentro del proyecto político. Creo que establecer este mecanismo de redistribución de la riqueza, tal como es el nombre del proyecto de ley, se puede hacerlo a partir de fijar claramente unos techos y unos límites en el manejo de herencias, sobre todo porque hemos sido testigos también de cómo grandes grupos económicos han tenido la posibilidad, de evadir el pago de impuestos y de generar varios mecanismos como los pideicomisos que manejados desde el exterior siguen teniendo réditos por fuera, pero que a la interna del país eso significa atentar contra la redistribución de la riqueza. Vamos, y hablando de redistribución con el otro tema polémico, proyecto que está en la comisión que usted integra, esta reforma al COTAD que sería incorporada dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial para regular la plusvalía. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Bueno, el CALA lo ha calificado como un insumo para la discusión dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta y considerando el principio este de unidad de la materia, este insumo entonces entraría para la discusión de segundo debate, en segundo debate del proyecto de ley. ¿Y este insumo podría ser modificado? Este insumo podría ser modificado. ¿Pero todavía no se ha hablado al interior de la comisión? Lo que ha hecho es abocar conocimiento de este proyecto de ley. En las próximas semanas nosotros estaremos ya tratando a detalle conjuntamente con todo el contenido de la Ley de Ordenamiento Territorial y en ese sentido también socializando ya el texto integral de la ley para esta próxima semana está establecida ya una agenda en distintas provincias. Es decir, ¿van a socializar en territorio? Vamos a socializar en territorio. ¿Dónde van a empezar y cuándo? Empezamos desde el 16 de junio hasta el 23 aproximadamente. Estamos distribuidos en Imbabura, en Chimborazo, Loja, Puyo, Manaví, Quito, Guayaquil, Cuenca. ¿Y cuánto tiempo les va a demandar esa socialización más o menos? Bueno, vamos a estar desde el 16 de junio hasta el 23 de junio. ¿Hay alguna urgencia para aprobar esta ley? No hay una urgencia. Estamos ya, digamos, en el marco de los plazos. De los plazos que dice la Ley Orgánica. Sí, estamos dentro de los plazos, por tanto creemos que después de la socialización vamos a revisar todo lo obtenido y recogido en este proceso de socialización y luego ya trabajar directamente en la elaboración o reelaboración de los artículos del documento completo. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Alexandra Ocles, quien es asambleísta del movimiento Alianza País y además integra la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos y de Centralización, nos ha generado un comentario respecto del anuncio planteado durante la jornada de este viernes respecto de esta modificación al texto original remitido por el Ejecutivo al Parlamento de la denominada Ley de Redistribución de la Riqueza, eliminando la segunda tabla, aquella que tiene un techo del 77.5%. Y por otra parte también insistiendo en que la reforma legal sobre el tema de plusvalía servirá como insumo a ser incorporado en el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.